¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Venimos a traerles un instructivo de cómo cargar una obra en nuestra plataforma artehistrionico.com Primeramente abrimos el navegador de nuestra preferencia, luego en la barra de direcciones tipeamos www.artehistrionico.com Como yo acá ingresé, se me autocompletó. Ingreso a la página, luego ingreso a mi panel de control, para eso tengo que clicar el botón de ingresar y poner mis datos de usuario. En este caso, yo ya ingresé anteriormente, me aparecen automáticamente. En caso de nunca haber ingresado, puedo clicar en registrarme para continuar con los pasos y luego poder publicar la obra o hacer lo que tenga que hacer. Acá ingreso a la página, luego me voy en el dashboard, me voy en la columna izquierda, elijo mis espectáculos, ahí mismo busco el botón que dice nuevo espectáculo, lo cliqueo y acá empieza yo a llenar los datos de la obra. Yo me preparé un blog de notas para hacerlo bastante más rápido y utilizar el copiar y pegar, así yo voy ganando tiempo. Ya agarré todos los datos de la obra y ya los elegí. Entonces busco acá el nombre de la obra, acá ya lo selecciono, copio, pego, título, acá lo tengo. Yo acá generalmente dejo un espacio para poner todo lo que tiene que ver con la sinopsis, datos de la obra, gente que trabaja, bueno, todo lo necesario que quiera transmitir. Yo como había dejado un espacio, voy, centro el parágrafo para cargar una imagen. Acá voy a cargar el flyer de la obra. Entonces voy, clickeo en la fotito, que aparece ahí, en picture, y bueno, cargo el flyer. Yo ya acá lo dejé creado en una carpeta, ya previamente he preparado, así que voy y accedo a esa imagen y lo cargo y la publico. Ya acá me aparece, si quiero cargar videos, quiero cargar otras fotos de la obra, de los actores, lo que sea, lo puedo cargar acá de la misma manera. Una vez que ya cargué todos los datos, voy y continúo completando los datos de donde se va a exhibir la obra. Acá busco en la lupita si existe la sala. Este bar de fondo se llama, entonces voy y me fijo. Bar de fondo y aparece, bar de fondo cultural aparece, por lo tanto, clickeo en la casilla y aquí ya me van a aparecer todos los datos. Juliana Álvarez, San 1900, de Capital Federal. En caso de no aparecer o no estar, se puede cargar la sala y luego, desde este botón verde que dice nuevo, y luego, bueno, continuar aquí. Aquí el flyer decía los sábados que se va a ejecutar la obra, los sábados, o decía sábado 26 a la 21 hora, entonces yo acá lleno ese dato. Sábado 26 a la 21 hora. Acá puedo poner 21 hora directamente o puedo seleccionar con el relojito para que se me abra el relojito acá y poner lo que quiera. Ya había dicho sábado 26, él dijo sábado 26, pongo hasta el día 27, total se va a repetir solamente los sábados. Y el valor de la entrada, decía ya también en el flyer, que lo había puesto en 800 pesos, de modo que pongo el valor en 800 pesos. Y acá pongo agregar, así agrego esa función del día sábado a las 9 de la noche. Si yo soy un teatro itinerante y estoy en varios lugares, también puedo agregar otra sala. Supongamos que estoy acá al hijo, cualquiera, no sé, a ver, Abasto Hotel o Abasto Social Club, vamos a elegir. Listo, bárbaro, pongo Abasto Social Club, acá me salen todos los datos. Acá supongamos que estoy los días viernes, pongo los días viernes. Y acá supongamos que acordé como compañía de teatro, acordé que sea todos los viernes de abril. Genial, pongo el primer viernes, el primero de abril que es viernes, sería el primer viernes y el último día hábil de abril lo pongo como en cualquier día. Puede ser el 29 o el 30, lo pongo el 30. Entonces, desde el primero está el 30, se va a mostrar la obra en exhibición para saber que también el día viernes está en el Abasto Social Club, está mi obra. Pongo agregar y ya veremos que aquí ya podemos administrar. Podemos borrar o dejar la obra o agregar en el futuro, esto a gusto. Acá ya sabemos que la obra dura 90 minutos, ponemos que dura 90 minutos y acá ponemos cuál es la categoría de la obra. En este caso, sabemos que es una comedia musical, ponemos comedia musical. Si fuera más de una categoría que queremos agregar y que nos encuentren también por esa categoría, podemos poner comedia solamente también, supongamos, puede ser absurdo, puede ser lo que sea. Supongamos que sea comedia. Bueno, si no existe, nos dicen, nosotros también lo vamos agregando, histórico, humor, lo que sea. Y así se van completando. Una vez que terminamos todo eso, ya procedemos a guardar todos los datos que ya hemos cargado. Una vez que se cargaron, acá nos sale que se guardó y podemos ya administrar como nosotros queramos esta obra. Podemos editarla, podemos borrar o podemos en este momento desactivarla temporalmente. Acá aparece el estado activo, supongamos que se enfermó un actor, lo que sea, y no va a estar este fin de semana, lo podemos desactivar. Nos sale una alerta, presionamos que sí y ya está. Como verán, la obra se desactivó. Acá aparece inactivo. Si ahora lo queremos volver a activar porque ya se reincorporó lo que sea, la presionamos otra vez, nos sale la alerta y se debe cambiar a activo. Ya acá vemos que la obra está en activo. Genial. Ahora queremos ver la obra, cómo están los datos y demás. Acá presionamos el botón y ya podemos ver que están todos los datos de la obra en sí. Acá voy a ver en los lugares donde se va a reproducir y dónde están todos los datos del lugar. Si hay teléfonos, todos los datos que se hayan cargado que tengamos de esa sala se van a mostrar. Yo quiero saber en dónde está en el mapa, puedo agarrar, abrir en el mapa y lo puedo llegar a visualizar en el mapa de Google de dónde está ubicada la sala como para poder saber por qué medio puedo ir y demás. Si voy en auto, voy en medio de transporte, voy en lo que sea. Así que esto ha sido todo por el momento. Y cualquier duda que tengan, nos contactan. Así ya le podemos responder y le podemos ir ayudando a que puedan cargar su espectáculo en nuestra plataforma. Esto es totalmente gratuito. Así que estamos en contacto. Adiós.